La casa de subastas británica Christie's planea vender a principios de octubre el esqueleto de uno de los dinosaurios rex más grande conocido hasta el momento. Conocido como Stand, el dinosaurio de aproximadamente 67 millones de años mide más de 12 metros de largo con la cola extendida y casi 4 metros de alto. El gigante fue descubierto originalmente en 1987 en Dakota del Sur por el paleontólogo aficionado Stan Sackerson. Fue mostrado a los científicos en ese momento, quienes desafortunadamente lo identificaron erróneamente como un triceracto. En 1992 se dieron cuenta rápidamente de que tenían algo especial en sus manos y comenzaron una excavación muy meticulosa y profesional de todos sus huesos. Sin duda, es uno de los más completos. Tenemos 188 de los huesos originales. Nadie sabe cuántos huesos tuvo un tiranosaurio rex en vida. Nunca se encontrará una muestra completa. Se estima que probablemente tenían alrededor de 300. La pista está en el nombre, el tiranosaurio rex. Es el rey de los extintos dinosaurios. Stan también se destaca por dos vértebras fusionadas que los científicos han identificado en su cuello, lo que sugiere que el dinosaurio se rompió el cuello, pero aparentemente sobrevivió. Christie se exhibirá el esqueleto en Nueva York hasta mediados de octubre. Tenemos el cráneo expuesto a nivel del suelo para que puedan acercarse mucho a él y ver las estrías en sus dientes. Su diente más largo mide 11 pulgadas. Es aterrador contemplarlo. Están se subastará en Nueva York el 6 de octubre por Christie's. La casa de subastas ha estimado su valor entre 6 y 8 millones de dólares estadounidenses. Por mucho que cueste el esqueleto, no hay duda de que será una adquisición única. CGTN en Español